El titulólogo jurisdiccional Javier Alejandro Ochoa del Río pues coméntenos sobre las actividades de la Semana Nacional de la Activación Física así como las actividades centrales que se van a realizar a partir de este lunes. Claro que sí, tenemos como objetivo principal activar a la población que corresponde a los nueve municipios de la jurisdicción sanitaria número 7, que está representada por el jefe jurisdiccional, el doctor Noe Jaime Plasencia y uno de los objetivos principales es intensificar en esta semana las actividades para que la población adopte nuevos hábitos de salud. ¿Cuál es el lema que tienen para esta jornada? Este 2017 y después de 15 años de que se llevó a cabo la primera Semana Nacional de Activación Física o Mundial tenemos el lema Persona Sana, Persona Activa, Persona Feliz. ¿Algunas de las actividades que se vayan a realizar a partir de este lunes? Claro que sí, arrancamos con la principal actividad y poniendo el ejemplo a la población como jurisdicción sanitaria número 7 vamos a hacer una activación física a las 8 de la mañana encabezada por el jefe jurisdiccional donde tenemos actividad para evitar enfermedades crónico-generativas. Principalmente vamos a activarnos este día pero llevamos una agenda para seguirnos activando a lo largo de la semana, del mes, del año y no nada más pensar que es esta semana. ¿El evento protocolario programado para la semana que tiene en el Epitacio Huerta? Háblenos de eso. Exacto, el día martes vamos a visitar escuelas públicas y algunas escuelas privadas para llevar a cabo la activación con los alumnos pero el día miércoles tenemos la activación y el acto protocolario en la Escuela Gobernadora Epitacio Huerta llevando un mensaje central a los alumnos, maestros y padres de familia que la actividad física no debe de ser de forma aislada sino complementada con una alimentación correcta para que sea integral el desarrollo y que tengamos nosotros un efecto a largo plazo y no nada más en lo que dura nuestra activación. ¿El ayuntamiento tendrá alguna participación? Estamos ahorita ya programando alguna activación con todos los colaboradores del ayuntamiento en el patio central para que justamente como institución pongamos el ejemplo a la población porque muchas veces nada más les decimos lo que tienen que hacer en esta ocasión queremos ponerles el ejemplo y todos los colaboradores del ayuntamiento van a participar incluidos el presidente, los secretarios y personal administrativo que está ahí vamos a hacer la activación y vamos a llevar evidencia para que se lleve una agenda programada y estar haciéndolo continuamente. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a la población en relación a lo que es la necesidad de la ejercitación física diaria y la alimentación saludable? Claro que sí, el mensaje principal es que no trates de hacerlo solamente para cumplir un objetivo a corto plazo siempre es necesario adoptar hábitos saludables para mejorar tu estilo de vida y lo que te recomiendo es que lo lleves en conjunto con una alimentación correcta consumo de agua simple y que procures no nada más lo hagas para ti sino para tus familiares que esto lo transmitas a tus hijos, a tus vecinos, a seres queridos, familiares que puedan también beneficiarse y evitar así desarrollar enfermedades complicadas o crónicas degenerativas.